Que nunca falte en la fiesta un tamán, tamán No me importa que crezca la panza, tamán Que me sirvan la docena de puerco, que no me falte un tamán Que nunca falte en la mesa un tamán, tamán Yo sé que los hay de pollo y de queso, tamán También de puerco y frijoles los hay, que no me falte un tamán Tamán, tamán, que rico sabe el tuyo, lo digo con orgullo Dame otro tamán Tamán, tamán En las fiestas decembrinas Quiero que me invites a comer tamán Que no me falte en la mesa un tamán, tamán Yo sé que los hay de pollo y de queso, tamán También de puerco y frijoles los hay, que no me falte un tamán Tamán Tamán, tamán, que rico sabe el tuyo, lo digo con orgullo Pásame un tamán Tamán, tamán En las fiestas decembrinas Quiero que me invites a comer tamán O choir de las fiestas decembrinas fromco.nc